Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft survival 1.7.2 con un montón de Waka Island episodio número... Bueno pues, lo maté solo con dinero madura, ¿sabes? O sea, ni siquiera alcancé a darle. Y por aquí acaba de explotar un creeper. Este, Waka Island episodio número 30, es que realmente no me acuerdo qué episodio es porque justo estuve haciendo... ¿Qué es eso? Ay, me cago en los creepers. Ese, sí, estuve haciendo una limpieza en mi ordenador y tal. Caí ahí abajo, ¿eh? Y pues por eso no tengo, este... O sea, borré algunos episodios y tal. Y no tengo ni idea de cuál episodio es este. Y aquí queda. Y pensé que iba a haber algo más interesante. Este, por eso no estoy jugando con shaders. Y de hecho, estoy pensando que... O sea, estaba pensando que debía, este... Cambiarme a otro sistema operativo. O sea, usar dos particiones o sistemas operativos. Uno para, pues no sé, juegos y tal y el otro para grabar. Este... Eh, lo sé, suena un poquito extraño. Pero es más que nada porque últimamente, como tengo bastantes cosas en el sistema operativo actual. Este, pues me está dando un poquito de tirones. A veces Minecraft se le trago con los shaders de book. Porque son bastante demandantes y, pues, necesitan, este... Mucha memoria de intercambio. Entonces, además de la memoria de la tarjeta gráfica y tal. Así que lo que voy a hacer va a ser, no sé, este... Probar con un sistema operativo que consuma aún menos recursos como el de Ubuntu. Y, y solo... Solo con ese jugar Minecraft y grabar Minecraft y tal. Y, pues, algún otro evento. Y, ya sé. Ok, pongo su parte. Escondo esto. Pero, por ahora, pues, no estoy jugando con shaders. Por eso me puse este pack de texturas. Que, pues, aquí no sé, ¿verdad? No sé por qué me complico la vida. Yo puedo volar. Este. Ah, sí. Este pack de texturas que es extraño. Este. O sea, es prácticamente el mismo. Solo cambia... A ver. A ver. Pobre. Y aquí. Oh. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo acción? No, no, no. ¿Qué? No. No. No quedó el mismo, ¿verdad? Ah, sí. Este... Como decía. Este es un sistema operativo que solo lo use para Minecraft y para grabar y tal. Entonces, pues, así no me va a dar problemas con eso del rendimiento. Este, que últimamente me estaban dando muchos problemas. ¿Sabes? Cuando recién empecé Wakai, ¿no? Otra vez, otro sombra. Ah, quiero ver cómo está este otro. Es que no me quedan. Este es el punto que no me quedan por este... Por este mod de los movimientos y tal. Ah, entonces, lo que estoy pensando es... Bueno, como ya lo dije, ya lo comenté tres veces, solo comentar un pollo solito. Este... Pues, cambiarme ese sistema operativo y ya poder usarlo chiles. Porque es que ahorita... Vale, como decía, tengo muchos problemas instalados que me consumen este RAM. Este, bastante RAM. Además, tengo dos máquinas virtuales. Tengo acumulando otro sistema operativo dentro del sistema operativo y tal. Pues, yo creo que por eso, más que nada, me están dando problemas. Porque cuando recién empecé a grabar Wakai en el mundo patuno, nunca me dio tantos problemas. Pero bueno, así. Eso es tal y lo que este quería decir. Pensé que me iba a tardar mucho y realmente no me tardé tanto. Por cierto, este episodio va a ser un poquito más corto. Hacia mucho que no era Wakai. Este va a ser corto porque ahorita quiero ver el partido de Real Madrid versus Juventus. Pobre Juventus, pobre Juventus. Queda pelar. Sí, pero yo lo quiero ver. Es que lo ideal hubiera sido... Bueno, o sea, lo ideal para Juventus hubiera sido que el Porto lo hubiera ganado al Bayern en su casa. Este, acabo de tomar uno de estos. Que el Porto lo hubiera ganado al Bayern en su casa. Entonces, este... Pues, eh... Que la, este... Ay, como se dice que la rotación, o sea, la rifa hubiera sido diferente. Entonces, a ellos les hubiera tocado con Juventus. O sea, Porto, Juventus. O sea, un equipo... Pues, por ejemplo, el mejor equipo de Portugal. Pero, pero... Un equipo que no se compara a ningún otro equipo. O sea, comparándolo con un equipo de Europa, un equipo bueno, pues no. No se puede comparar. Y otro equipo que es el mejor, este, actualmente. O sea, es el campeón de Italia. Pero, que igual no se hagan cosas, ¿sabes? Yo siempre he pensado que el Inter de Milan es mejor. Pero, bueno. A quién decir. Este... Y, de hecho, se les ha hecho mucho, mucho bullying con eso. Este... Este... Con imágenes burlándose de Juventus. Porque es que realmente, el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern Munich, además de tener varios campeonatos, este, completos de la UEFA, este... Pues, son un equipo que tiene muy buenos jugadores, muy buenas tácticas, un buen entrenador, este... Y tiene buenas tácticas individuales, y tal. Y Juventus, pues... Pues, Juventus, es Juventus. Jeje. Es un equipo de Italia. Y ya. Bueno, como decía. Este... Pues, tal vez, y si se les cumpla, ¿sabes? Ah, por cierto. ¿Cuánto me va a dar sin shader? 214 FPS. Es que es demencial, ¿sabes? Es maldita mente demencial. Ah, lo que no me gusta, va a ser que voy a tener que grabar Mundo Patrona también sin shader. Pues, creo que se va a ver un poco feo. Pero bueno, solo es por un momento. A no ser, digo, hacer que no haya función, espero que no. Este... Digo, espero que sí me funcione y tal. Y pues, voy a tener que... Que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, esperarme a que tenga un ordenador nuevo para... Para poder tener ahí, este, bien. Con los juegos con los shaders Zeus. Es que lo que pasa es que ni siquiera me conformo con los shaders normal, ¿sabes? Tengo que usar los Zeus. Ese es el problema. Que cuando te acostumbras, a lo mejor, ya después que te muestran algo bueno, este, te parece ordinar. No. Por ejemplo, jugué los... Este, Zeus Shaders, este... ¿Cómo se llaman? Los Light. Creo que se llaman así. Este... Y pues, me gustaron, pero después probé los Standard. Que, uy, estos me encantan. Que me agenden interrumpir, me acaban todo. Este, ya después dije, bueno, pues me voy a quedar con los... Este... Standard y tal, porque molan bastante. Además que no consumen banda como ya pensé. Hasta que un día probé los Ultra. Y dije, bueno, pues los Ultra, solo que sin sombra. O sea, con la sombra del 0.25% de renderizado. Este... Y pues ya también, otra vez estaba ahí. Hasta que un día probé los mismos Zeus Ultra, este... Con la renderizado de 0.5%, o sea, 0.50%. Y también dije, no, no, pues eso sí. Y no me consumen tanto. Y ese es el problema, porque... De poco en poco, pues al final... Este... Pero bueno, yo soy feliz con que mínimo... Aunque me de tirones a veces, pueda correr los Shaders. Porque... Que sea, hay muchos ordenadores mejores que no pueden correr bien los Shaders Zeus. Hay miedo a los que voy a correr, solo por el sistema operativo que consume bastante... Pocos recursos. O sea, muy pocos. Ah, sí, lo pegué aquí. Lo que pasa es que no estoy encontrando nada, ni siquiera estoy encontrando uno de esos tipos... Ya lo acabé. Eso, lo voy a aplicar así. Ya que lo encuentro. Y aunque sea uno de esos tipos... Cavernas. Y no sé por qué sigo recogiendo... No sabía matar a uno de esos. A ver qué tiene. Porque se supone que a veces tiene, pues, bastantes cosas y a veces me da basura, pero igual, ya lo quiero matar. Quizás es porque soy un nuevo personaje. Es la primera vez que me encuentro la tira roja. Vale, me acabo de dar un tirón. Si no es extraño. Debe ser porque está cargando, ¿no? Chumus, porque... Es extraño que me dé tirones y si estoy jugando sin shaders, ¿sabes? Ahorita va 282 FPS. Ahorita va 282 FPS. A ver, dale. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos milagros. 20. Pero ya tenía más. Ok. No tengo 39 diamantes. No tengo 39 diamantes. Si fuera, este, minecraft vainilla esto ya sería como la clave, ¿sabes? Pero es que es minecraft, este, con mods. En minecraft con mods no te sirve de nada tener, este, diamantes. Ah, a ver si por aquí encuentro algo. Es que por aquí escucho lava. Si hay lava, debe haber un hueco de aire, o sea, una cavidad donde hay aire. Este, hay bloque de número 0 de minecraft y, pues, si hay aire, pues, debe haber quizás una cueva y tanto. Pero bueno, ¿para qué no? Entonces, desde arriba. ¿Ves arriba? Por acá. Por acá. Ahí ves. ¿Ves? Ah, qué aburridos últimamente me quedan. No, por aquí ya estoy escuchando. Creo que la idea sería todo por aquí. Oye, este, como que, como que sale más rápido, la lava, ¿no? Si. Sale así como, como se expande en el Nether. Porque ya ven que en el mundo real, o sea, en el mundo maincraftiano, en el normal mundo maincraftiano, este, la lava no se expande rápido. Es, es, es bastante evidente su animación. Ya tener el tiempo de que huyas y no sé por qué sigo picando esto. A ver. Voy a picar uno arriba. Y después ver qué pasa. Si podría ser un poquito de obsidiana. Un poquito más 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 obsidiana. Debería poner, bueno, ya puse la, la buena imagen. Este, si como ven, llega a más distancia. Este esto de la luz. a la luz de la santorcha, con este mod que se llama Dynamic Light lo que pasa es que no estoy encontrando nada ni siquiera enemigo, ¿sabes? sería guay encontrar algún móvil en el que quisiera ser la vida difícil que no iba a poder pero a todas maneras que lo intento, para reírme de eso aca vamos a ver que por este otro lado, en el lado hacia aca si solo quise hacia arriba por aquí voy a encontrar algo, o nada ¿sabes? debería seguir picando hacia abajo, o hacia abajo voy a picar hacia aca bueno ya debería picar con el toque de seda porque también ocupo de esta piedra normal una lámpara, tengo una luz, una andorcha comida, comida, comida debería tomarlo de la poción esta de velocidad extremo puedes guardar cosas aquí no sé, creo que ya me encabe la otra comida, solo me queda este, pues panzanas horas que se lo puede hacer como por aquí llevo catorce minutos grabando, voy a dejarlo hasta que lleve vale, 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 este, vengo por aquí es que es el problema de grabar, casi a medio día, este, que luego me esta interrumpiendo por cierto llevan 14 minutos de partido me estoy poniendo nervioso quiero saber el resultado pero sé que si me pongo a revisarlo por ejemplo en el móvil me voy a quedar así super picado pues quizás desatiendo un poco esto de estar grabando así que debo terminar de grabar y después ver el móvil sigo con esto ok 120 fps es que tal osea es mucha diferencia en comparación a los no sé entre 25 o 30 fps que me van a encantar cuando estoy usando software aunque antes me iba de 30 a 40 más que no este creo que creo que si es por tener un disco virtual que emule este pues más espacio y más ram en el en la memoria de intercambio osea al tener un disco virtual este es como si tuviera dos computadoras en una este entonces lo que hace este lo que hace este pues el ordenador es inteligentemente dividir pues no sé como un 75 25% un 75% en una parte 25% en otra a las particiones de de la memoria este este osea el disco en el disco hay dos particiones bueno ahorita justo ahora tengo cuatro este entonces lo que hace es repartir la memoria ram a las cuatro para que ninguna de las cuatro falle este este pues podría eliminar las otras memoria digo osea los otros discos virtuales y tal solo que ahorita los ocupo por eso no las va a eliminar este es el problema porque al mismo tiempo tengo que grabar y tal y ay no me da para mucho creo que por aquí voy a encontrar algo bueno si no regreso porque por allá también daba pinta de tener un fantasma si no no mira 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 entra el fantasma pobre es invisible creo que aquí encuentro que no estoy mmm pues nada interesante me acaba de no tirar es que a veces igual osea tampoco es como que diga que no me va a ir con lag porque es minecraft como esta mal optimizado osea es un juego en una este osea es un juego basado en java así que esta mal optimizado y tal por eso siempre te va a dar tirones a un el ordenador aunque tu ordenador que tengas pues sea sea la leche este pero pues es mucho menor a a los tirones que me da cuando tengo pues 8 y todo este tipo que lo quiero me encanta esa animacion de cuando se necesite mmm por allá no primero voy por acá a ver si encuentro algo interesante a ver si encuentro algo interesante a ver si encuentro algo interesante voy a volver por aquí mmm oh creo 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 que este es otro no estos son escritos tendría que haber un nombre de estos de las cosas ay ay me gustan estas flechas eh no creo que como se hacen pero me gustan a ver bueno de hecho podría checar ahorita ah no eh son un mmm yo sigo mmm compro vale un día debería ser des ay no encuentro nada para otro es que apenas llevo 18 minutos en serio pensé que ya llevaba como 10 minutos más después de que dije que llevaba 14 es que cuando disfrutas algo como que es un contraste sabes a veces como que disfrutas algo mucho entonces el tiempo se te hace super corto pero cuando estás disfrutando hacer algo el tiempo pues parece como si corría más rápido entonces lo que acabo de decir no tiene sentido es que a mí me pasa así sabes osea es un contraste a veces como que se me va muy rápido el tiempo y a veces no a veces se me hace super nítico este por ejemplo me pasa cuando estoy hablando con Bren que a veces no sé llevamos hablando 10 minutos y siento que llevamos hablando una hora este y otras veces llevamos hablando no sé nada 6-7 horas y siento como fuera una hora pero aquí escucho un pollo un pollo que anda bien como yo donde esta el pollo donde esta de abajo quizás asi hay algo interesante no, nada interesante es que cuando yo vi el revisado de esta de este mod se vea mucho mas interesante y de hecho el revisado lo hizo este osea vi un revisado que también hizo Willy Willyrex y tal y este pues no sé en cuanto el apareció vio uno de estos hombres de las cuevas y tal y lo mató para ver que tenía y no sé se veía super interesante pero una vez tu aquí adentro pues te das cuenta de que no es tan interesante como como parece o como pintan el porque yo no he encontrado a nadie este de hecho no encuentro muchos minerales encuentro solo hierro pero hierro es innecesario encuentro diamante y diamante tampoco lo ocupo este ahí lo que quiero encontrar es uno de estos hombres de las cuevas porque parece que también se las puede domesticar entonces lo que voy a estar haciendo va a ser tratar de encontrarlo y cuando lo encuentre en el siguiente episodio pues mostrar como se domestica y tal y llevarme a la casa si es que se puede y ya pues en el siguiente episodio hacer cosas en casa osea solo mostraría cuando me lo llevo este y tal bien pues esto seria todo espero que les haya gustado que me dejen en comentarios recomendaciones y tal que como siempre les digo yo os leo y pues nada oigan al madrid y nos vemos en el siguiente yampe hasta la proxima adios adios